Me va a quedar un poco picante si no me corta. Eso, ahí va. Pero mirá que belleza, ya se están dorando hermosamente. Muy bien, muy bien. ¿Querés continuar vos con ese proceso mientras yo le cuento a ti, opa? ¿Cuál es la diablura que vamos a hacer ahora? A ver. Porque hoy estoy muy diablillo, porque los caramelos santos son como... Te inspiran eso, ¿viste? Como lo que todos queremos ser, ¿viste? Pasan los años que uno crece, pero no envejece. Se pone más sabio. Se pone más sabio, pero uno pierde las mañas, pierde la risa jamás. ¿Cuántas gananeras? Cuando quiera, matrimonio. ¡Voy! ¡Hey! ¡Oye, Diego! Y así con suerte, dijo el patrón, que tienes media abundancia. En cambio, sufro, mamá, mayuna y fruta dulce, es amarga. Mi padre fue un trabajador, muy orgulloso y adictivo. Pero por ser miembro de la unión, hoy no han desaparecido. Diciendo siempre en el aire, de buscar mejor vida. Aunque tus ojos se cansen, deseos me hacen que siga. Yo no recogeré fruta dulce, yo no recogeré fruta dulce, yo no recogeré fruta dulce. Yo no recogeré fruta dulce, yo no recogeré fruta dulce. ¡No recogeré fruta dulce, ¿ya no recogerá! ¡Voy! ¡Aquí de lejos oigo gritar Voces de acento extranjero Que hablan de guerra y que hay que pagar La deuda externa primero Pero un hombre nuevo vendrá A acudir sus mentiras Vendrá la llama de la libertad A iluminar nuestras vidas A ver, latino, pélvica Yo no recogeré fruta amarga ¡Papá siempre! ¡Luche! Yo no recogeré fruta amarga Yo no recogeré fruta amarga Yo no recogeré fruta amarga Aguante Latinoamérica ¡Ánimo! ¡Se va! Gracias, Javier Gracias, Chapa Gracias, Caramelo Santo ¡Gracias, Chapa! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.